El lenguaje también a veces causa que agarren malas calificaciones, entonces se han agarrado una F de calificación, perdieron las unidades y pueden retomar ese curso con nosotros, ya sea después de escuela o en fines de semana o en el verano. Es programa independiente, nosotros les apoyamos si están dispuestos a hacerse el trabajo en casa. Así es de que les invito a que vengan, llamen a nuestras oficinas y se comuniquen con nosotros para ver si califican y si ya están en el programa, les invito a que sigan participando, que nos llamen y pidan apoyo en cuanto lo necesiten. Bueno, mis amigos, esto es todo de mi parte, se despide María García Cacique en su segmento Entérate. Gracias. El video de El Chango de Juana. ¿Cómo les va con El Chango de Juana? Ahorita andamos bastante muy bien ocupados, gracias a Dios. Estamos, jale, una cosa increíble, ¿no? De que estábamos hablando hace rato en una entrevista también de que no nos la acabamos ahorita, la gente lo está aceptando, los más chicos, los más grandes. O sea, es una cumbia a tu hogar. Ahora sí que van bien con El Chango, ¿no? Eso sí. Ahí les recomendamos que miren El Changuito de Juana, está preciosa la Juanita. Sabemos que por ahí esta es ya la segunda producción que ustedes tienen, la producción pasada sabemos que les fue muy bien y ahora están presentándonos este nuevo disco que se llama Ni Claves Ni Apodos, está sonando ya en todas las radios de aquí de la Costa Central. ¿Cómo les va con sus conciertos, muchachos? Mira, ahorita, gracias a Dios, nos sentimos afortunados, mucha suerte, hemos tenido la gente que ha respondido maravillosamente. Hemos compartido escenarios con Larry Nande, Roberto Tapia, Daniel Manorteño, como tú dijiste, Ramón Ayala, Lucio Rivera y prácticamente sorprendido, ¿no? En tener la respuesta, como tal, la gente, pues es una satisfacción muy grande que se lleva uno, ¿no? Muy contentos. ¿Originarios directamente desde dónde? Yo soy del estado de Durango. Mi amigo Chane, él es de Nayarit. Sabemos que tenemos por ahí un compa que es de Sinaloa, que no pudieron venir por asuntos de gira, ¿verdad? Yo soy de Sinaloa, mi camarada, y el chamba de Juana no pudo venir porque se quedó grabando unas cositas en el estudio, y mi compa Fernando anda con él también en el estudio grabando. Órale, pues qué buena onda, muchachos, la verdad que les deseamos muchísima suerte, esperemos que le vaya muy bien, y sabemos que les va a ir muy bien. Echen muchas ganas. Gracias, gracias. ¿Algo que quieran comentar a las cámaras de Me Vale? Bueno, agradecer la oportunidad que nos están dando. Muchísimas gracias por el programa, y felicitarlos por su programa. Es muy, muy buen programa, y esperemos que nos sigan apoyando. ¿Se acuerde? Me vale. Ahí estamos, en Casa del Norte. Ahí estamos. Y ya lo sabe, gente, cheques el video del chango de Juana, y compres el disco, ni claves, ni apodos. No piratería, ¿eh, camaradas? Bueno, pues ya lo veo, mi gente, así es que usted en casita, si tiene alguna duda, o usted quiere saber más información acerca de estos pequeños consejos, no duden en contactarnos aquí. Así es que, bueno, pues mientras tanto seguimos aquí, en este subprograma Me Vale, con otros temas que vienen a la relevancia. No, 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 yo quiero seguir continuando con el tema que estábamos hablando. Tú quieres seguir continuando. Yo quiero continuar hablando del tema de que tenemos. Y eso es del viaje. Pero no quieres seguir continuando, ¿verdad? No quieres nada más continuar. Mira, es lo mismo, ¿no? Mira, 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 no estamos aquí para que me corrijas. No, 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 yo estoy ayudándote, así como nos ayudan, yo te quiero ayudar. Ok, pero bueno, Gabo, este, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu favorita manera de viajar? ¿Ya sea autobús, tren, avión, de bicicleta? Mi favorita, mi favorita manera o mi manera favorita. ¿Cuál es tu favorita? Mi manera favorita. Tú, tu manera favorita. ¿De qué de viajar? Fíjate que viajar en avión se me hace una cosa muy bonita. Se me hace algo muy suave. Pero yo creo que para mí viajar me gustaría más el tren. Me gusta más el tren porque se me hace más relajante. Puedes ver el paisaje. Aparte de que el camino es más largo, tienes más tiempo para pensar, para meditar, para... Para qué sé yo, ¿no? Jugar, leer, cualquier cosa. Tienes mucha razón porque fíjate que cuando yo a veces me voy para atrás a mi casa, voy a visitar a mi familia, este, duro más que en el carro, obvio. Pero lo, cuando tomo el tren es por la misma, la simple razón de que, ay, tengo que estudiar. Y fíjate, como me huele el tren, así me puedo concentrar y hago lo que tengo que hacer y no hay mucha recepción. Entonces salimos perfecto, no hay nada de estracción. Pero sí, para mí la mejor manera de viajar no es la de las tres, de las cuatro. A mí no más no me gusta viajar por mucho tiempo. Sí, pues se pasa de cuatro o cinco horas, estoy súper desesperada. Me acuerdo que una vez, este, parece que fue el año pasado, nos fuimos a Las Vegas con toda mi familia y ya siempre pasamos el día de acción de gracias. Y de regreso... De regreso. De regreso, tomamos, ¿qué? Parece que doce horas, cuando normalmente es cuatro. Pero no, ¡machis! Sí fue algo... ¿Y eso por qué? Es que pues era acción de gracias ese weekend. O sea, toda la gente que... ¿Y qué le iban dando las gracias a todos en el camino? Toda la gente, toda la gente que iba de regreso, este... De regreso. De regreso, era muchísima, muchísima gente, muchísimo tráfico. Qué barbaridad. Bueno, tal vez fueron diez, no sé, pero sí, normalmente los toma cuatro y eso fue algo... Muy feo Muy, muy feo Pero ¿sabes qué está más feo? ¿Qué está más feo? Que esta mesera, escríbeme, no nos ha traído nuestra comida Oye, sí es cierto, miren, ya nos acabamos los chips y nada más nos llega la comida Sí, no me ha venido a servir más agua Qué difícil puede ser su trabajo O sea Bueno, Pani, tienes que tener en consideración que cualquier trabajo es difícil No creas tú que es así como, ahora sí que están enchiladas No, no, tienes mucha razón, Gabo, pero ¿dónde va a tener la comida? No, pero no nada más es trabajo de ella, también los cocineros Pero háganle, háganle ¿Cuántas veces yo no he intentado decirle, oye, a este, a ver, mi comida, no? A ver, ¿le hablamos? Señorita mesera Señorita Señorita, le habla mi compañera aquí Hay una pregunta, este, ¿la comida aquí en las vainas? Sí, creo que mi trabajo es fácil, ¿por qué no la intentaste? Uh, esto ya me volvió a reto, ¿eh? Te estás retando, Pani Me estás retando Te están retando, esto ya es un reto Es un reto Es un reto ¿Crees que no puedo hacer tu trabajo? Creo que no Toma la bárbola Toma la bárbola Toma la bárbola Bueno, pues, a ver, ¿cuándo nos vemos aquí otro día? Para hacer un segmento de... El reto, ¿no? ¿El reto? Está ahí como mesera ¿Cómo se escucha esto, mi gente? ¿Les gusta la idea? Pues aunque no les guste Y ya te retaron Ya me retaron A ver cómo me va Pues sí Oye, pero antes de que te vayas la comida, por favor Sí, no, que no se le voy a olvidar la comida No se le voy a olvidar la comida Y bueno, gente, pues en otras cosas Que también salen a la relevancia Pues llega la hora de decir adiós La hora de decir bye-bye Pero antes de hacer esto ¿Por qué no nos vamos aquí? En este clip ¿Qué me quedas? ¿Qué hubo, mija, Yoli? ¿Cómo está, hombre? ¿Qué hubo, mamá? ¿Cómo está, hombre? Ay, mía, estoy re bien, hombre Espérame tantito Venga, papá Venga, papá Espérate, seguro que no es la verdad Que bien está visitado Y acá está tu pobre casa ¿Cómo le fue el viaje, papá? Yo ya no me puedo subir a un avión Eso, yo no quiero saber Nalta Lo que se dice Nalta, Nalta, Nalta Ay, papá Usted siempre igual de apretado, hombre Vengase aquí Siéntese Cuénteme cómo le fue el su viaje Me da retear tu gusto verlo, papá No, mija Tengo que ir por un rastrillo ¿Rastrillo es pa qué? Usted así se mira a revaporte, papá Por las figuraciones tuyas, hombre Mira, no es lo que me cargo aquí Otra vez que mi madre No, no, mija Pero señor, mija Me está esperando un tanque allá afuera Yo te regreso Usted quedase aquí Tocando su instrumentito Aparte que a usted le toca Re bien, re bonito No te voy a regresar Pues ahí, pa' aquí La espera Ya está en ti Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo Buenas tardes, oiga Buenas jefe ¿A dónde lo llevo? Lleveme aquí a la meina ¿Cómo qué altura, jefe? ¿Cómo que a qué altura? Pues a la altura del piso, bárbaro Este hombre Nomás donde tú me levantes Un solo centímetro Este carro del piso Te lo juro Te lo juro por mi nombre Que es Facundo Y mis amigos míos Facundo Que te entierro Pero te entierro en el olvido Pelado, este Bueno, Fanny Pues te esperamos con el reto Y recuerden Están viendo ¡Me vale! Si te sabes algún lugar Acá, Chirindongo Para mostrarle acá La bandera de la costa central Échame un cablecito A uno de estos correos Que están aquí abajo de mí, carnal Y yo con gusto Me contacto contigo, ¿no? Pues para ir a cotorrear Para ir a Ahora sí que para ir a viajar ¡Oh, Dios! ¿Cómo se debe? ¿Cómo se tiene? ¿Qué hacer? Así es que Échame un cablecito, carnal Y con gusto Nos ponemos de acuerdo ¿No? Ya va Yo soy su amigo Rolando Ahora sí que ¡Vamos a volar! ¡Qué delicioso! Ay, mal que iba Oye Entrale, Fanny Entrale Oye, Gabo Como que se pasó También será mi gente Se pasó Para ese servicio Yo no vengo aquí No sé por qué me trajiste Es la verdad ¿Qué te ríes? Oye ¿De qué te ríes? No, aprovecho 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 Como así no te retaron ¿Qué? Este hombre Mi gente Que voy a hacer con él Nomás Un momento Que la cosa es calmante Así dice Claviaso Fanny Te traje aquí Por una razón No creas que Te da un descuento También Te da un descuento Pero gente No crean que En este restaurante Traten así No, no, no Los grancillos Ellos mismos vieron ¿Cómo les vas a decir Lo que ellos también vieron? Te voy a explicar Fanny Te la comiste No, todavía no es como No, te comiste La broma que te hicimos ¿Sabes por qué? Porque ese era el propósito Traerte a este lugar Porque las muchachas De aquí también Que hacíamos retos Entonces dije Oh, pues va Tráete un reto Para Tráete a la Fanny Para hacerle un reto Por eso es que Te trajimos aquí Pero mi gente No creas que Si son Propósitos Si decidieron Tráeme mi comida A parte Tú lo planeas Es esto Sí Aunque tú no lo creas Oh, sí Lo creo Esto y más Así que Mi gente Mira, el día de mi reto ¿Qué tal te sirvo a ti? Oh, estaría bien Estaría muy, muy bien Pues no le vas a escupir A mi comida Oye Todo se vale No, no, no Todo se vale Está bien que sea me vale Pero también no exagere Mi gente Llegó la hora de decir adiós Porque como dice el dicho Cuando como no conozco Entonces mire como usted puede ver Nos trajeron unos platillos deliciosos Para desayunar esta rica mañanita de sábado Que rico Y después de aquí nos vamos a ir al estudio Para seguir trabajando para usted Allá en casita Y pues Sam Antes que nada decir Este Felicidades a todos aquellos que van a cumplir años Apenas comenzando el año Muy bien ¿Verdad mi gente? Este ¿Tú tienes saluditos? Claro que sí Para toda la gente Que gracias a ustedes Nos han hecho crecer Esos ratings En el programa Y más que nada agradecerles ¿No? No, claro que sí Agradecerles que nos sigan sintonizando A toda la gente de De Robert Beach A toda la gente de Pismo A toda la gente de De Arroyo Grande Todo de San Luis De Paso Robles De Santa Bárbara Santa Bárbara Tiene mucha gente Que nos aprecia La verdad que se los agradecemos muchísimo Y este Pues nada más ¿No? Seguir en contacto Y echarle muchas ganas Este año Ya tenemos a nuestra compañera Estefany de regreso Y Fanny ¿Algo más que quieras agregar? Sí, yo quiero Este Mencionar algo muy importante Que a mí se me hace muy importante Que si ustedes Se han propuesto metas Para este año Las cumpla Por favor que las cumplan O que ya las comiencen Porque es muy importante Poner metas Y poder cumplirlas Es una satisfacción Muy Muy grande Y espero que ustedes Cumplan sus Sus metas ¿No? Sus objetivos Sus objetivos Pero bueno mi gente Ahora si los dejamos Porque ya es hora de comer La verdad Espero que ustedes tengan Algo muy similar En su casa Si no unos chilaquitos O un mucho caliente Chocolatito Lo que sea Pero que pasen muy bien Este Esta mañana Y este resto Fin de semana ¿Verdad Gabo? Así es y ya lo saben Si tomen no manejen Por favor Porque los retenes Están a todo lo que dan Así es que bueno mi gente Los dejamos En esta su casa En este su canal Su programa Me duele Dime que me amas Estréchame en tus brazos Tócame con deseo Y muérdeme con ansias Que se enfrenadamente Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte No temas si al amarnos Se nos pierde la mente Une tu cuerpo Une tu cuerpo al mío Hasta ser uno mismo Y mírame a los ojos Y hasta ser uno mismo Y hasta ser uno mismo Y hasta ser uno mismo